Registran explosión del volcán Télica en Nicaragua. El volcán Télica es uno de los más activos de Nicaragua. También debo reportar sismo de magnitud 5, 7 en la frontera de Chile y Argentina, y en la República Dominicana de 5, 1. También está empezando a circular que el volcán Krakatoa hizo erupción esta mañana, pero no lo he podido confirmar en periódicos extranjeros. Aquí el reportaje sobre el volcán Télica. El volcán Télica ubicado en la ciudad de León, en Nicaragua, registró una explosión este jueves a las 7, 08 am. Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, reportaron varios medios locales. El volcán lanzó una columna de humo de unos 500 metros de altura así como fragmentos de rocas, material arenoso y gases. El Télica es uno de los volcanes más activos de Nicaragua y presenta erupciones de forma intermitente desde la época de la conquista española. Esto incluye la emisión de gases y ceniza volcánica, según el INETER. La institución mantiene desde 1993 una estación sísmica en la cima del volcán. En este año se registró un brusco aumento de la actividad del Télica, con explosiones, emisión de gases y ceniza. Además, un área extensa de magma incandescente en el fondo del intercráter aumentó su diámetro considerablemente y se observó una fuerte desgasificación. Otros eventos similares ocurrieron en 1999, 1998 y 1997, según los registros del INETER. Nicaragua Télica Volcán Télica Nicaragua. Después de esta explosión el volcán se encuentra emitiendo gases, pero no representan mayor peligro para la población. Es probable que se den nuevas explosiones en el transcurso del día. Las comunidades que reportaron presencia de ceniza volcánica son Los Manglares, Las Marías, Pozo Viejo, El Porvenir y Monte de los Olivos. Esto corresponde a parte de la actividad normal de un volcán activo como el Télica y por el momento este tipo de actividad no representa peligro para la población. El INETER seguirá informando del desarrollo de esta actividad. El volcán Télica se ubica en la cordillera de los Maribios, tiene 1.060 metros de altura sobre el nivel del mar. Se llama así por estar cerca del municipio del mismo nombre. El Télica está montado sobre la entabladura de un volcán aún más viejo que asoma hacia el este, el Listón 800 MT, que presenta un pequeño cráter semiderruido. Al pie del conjunto se encuentran las fumariolas de San Jacinto y Santa Clara. La población aledaña a este coloso conocen los peligros que representan, por eso se mantienen informados y coordinados gracias a los Comupre y Atención del SINAPRE, organismos encargados de velar por la seguridad y el monitoreo de este tipo de fenómenos naturales en Nicaragua. Esas últimas palabras son palabras políticas del gobierno nicaragense. Que por cierto están por derrocar, desde que les mostré el video de la lucha en Nicaragua no han dejado de luchar por ser libres pero no nos dejan hablar del tema en Youtube por ser un tema político. Es todo por hoy amigos, si sucede algo más, se los comunicaré en el acto. Especialmente con el volcán de Indonesia el Krakatua. Más atacando, meliez. Gracias, gracias.